En la cavidad estamos trabajando ya en la etapa eliminatoria municipal rumbo a la Olimpiada Nacional. Estamos ya empezando con todos y cada uno de los deportes que van a estar presentando la etapa municipal a Durango Capital. En este caso, pues iniciamos ya con béisbol y tenemos próximamente ya las etapas de bólipo. Posteriormente, estaremos ya llevando a cabo diversas disciplinas como el softball y ya en base a un cronograma y un calendario de actividades que acabas de cada uno de ellos desde el día. ¿Cuándo será la Olimpiada? La Olimpiada, bueno, tenemos la fecha exacta ni definidas tampoco las sedes, pero Durango Municipio pues está ya en su etapa eliminatoria, esperando únicamente ya próximamente tener esas fechas. Además, estamos trabajando ya también un proyecto donde se están ahora sí que coordinando con diversas instituciones para darle vida y sobre todo darle funcionalidad a todas esas unidades deportivas. ¿Cuáles instituciones? Sí, en este caso tenemos ya convenios con la Secretaría de Seguridad Pública, con el licenciado Jesús Rosso Olguín, tenemos ya con la licenciatura de Educación Física, en este caso la Universidad Juárez del Estado de Durango y estamos por llevar a cabo también la firma de convenio por la Secretaría de Educación. ¿Para qué? Para que todas esas escuelas de nivel básico estén haciendo uso de esas instalaciones de motivos que lo que cuenta el municipio. ¿Cuál es la participación de la licenciatura de Educación? Específicamente ellos nos están apoyando con el servicio social de cada uno de sus próximos alumnos que van a ingresar y que están encaminados sobre todo a ir llevando a cabo el uso práctico, pero sobre todo también dentro de los programas que maneja el Instituto Municipal del Deporte atendiendo esos 124 espacios con los que se encuentra en la actualidad, más aparte también los que estamos considerando para el medio rural.